Muchas gracias por cuidarme a mi tesoro Le puedes cantar cumbia, le encanta Ay, claro, con gusto Es un ser mágico ¿O qué? Oh, sí, 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 yo también te voy a extrañar, mi tesoro Me tengo que ir, me va a dejar el avión Qué suerte tienes que te das para Colombia Sí, 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 mi tesoro, sí, mi bebé Yo también te voy a extrañar Chao, chao, gracias Que te vaya bien, buen viaje Entre las nubes se está escondiendo Fuego torrente de su mirar Entre las nubes se está escondiendo Fuego torrente de su mirar Siempre vestido de gris el cielo Empezamos a sofocar Y la gente ya va diciendo Quiero vivir en otro lugar Entre las nubes se está escondiendo Fuego torrente de su mirar Entre las nubes se está escondiendo Fuego torrente de su mirar Cuando el viento va a movimiento Encandescente lo veo llegar Y la gente ya va corriendo A ver si lo logra alcanzar Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Y de la fandas queda el cansancio El bello rayo era una visión Yo que mi lengua ya iba mojando En un oasis bella ilusión Oh padre sol te estoy extrañando Como no viene me voy al mar Porque la cumbia me va ayudando Mi corazón empieza a calentar Buscando el sol 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 Porque la oscuridad Nada que se va Buscando el sol Porque mucho tiempo Buscando el sol Sin el sol abrazar Buscando el sol Que me voy pa'l Caribe Buscando el sol Voy a disfrutar Buscando el sol Con el baile de la sola Buscando el sol Yo me voy a gozar Buscando el sol Buscando el sol Gracias por ver el video.